Bueno, quitamos las cajas. ¿Quién le da primero? Yo, yo, yo. Venga. Es una estrellita. Pero me lo voy a comer en toda su cara. No, no, no. Mira, mira, mira como me lo como. Ahora, se me cayó. Ahora al suelo, ahora. Mamita, comérmelo. ¿Qué te habrá tocado? Porque su favorito es el de Coca-Cola, que no sé yo. ¡Oh! ¡Hola, chicos! Yo soy David. Y esto es... ¿Qué vamos a hacer hoy? Ruleta de helados. ¿Cómo? Ruleta de helados. Eso es, vamos a hacer una ruleta de helados. Mirad, tenemos... Drácula. Oreo. Un color de vainilla y el chocolate. Muy bien. ¿Cuál más? Y el Mini Magnum. Mini Magnum. ¿Cuál más tenemos? También tenemos... Frigopié. Este trae de un montón. ¿Qué trae? Este trae varios. ¿Cuál es? Smarter. Pirulo Happy. Watermelon. Jungle. No. Jungle. Melon. Pirulo White. You want to believe? Ocofenders. And the fish in the furtrain. ¿Cómo es? And the jungles. Y luego este, ¿cuál es? El frigo chuches. El frigo chuches. El frigo chuches. Y frigo pie. ¿Comenzamos? Sí. ¡Comenzamos! Y aquí tenemos la tablet con la que vamos a hacer la ruleta. A ver si estamos. Que está cargando. Que está cargando porque la batería... Porque... Porque la tablet esta tiene más años. Quema tú, sale y no carga. No carga y no funciona, pero enchufa así. Y hay que aprovechar lo que tenemos, ¿No? She asked me. ¡ce que empezamoos!!!! Eh? ¿Com史amos? No empezamos. ¡Comenzamos! ¡COMEZAMOos! Cómo es? ¿Cómo es, así? Para este lado o para este? ¿Cuás es? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cómo dices tú? General board. General board, ¿no? General board. ¿Cómo es? General board. Bueno, quitamos las cajas y comenzamos, venga, vamos a empezar con la ruleta, que no tiene batería y no se va a ver, pero da igual, eh, tiene batería, a ver, funciona, nos acercamos un poquito, desbloquea, así, eh, mira, a ver si se ve, mira, es de unicornio, nos acercamos para ponerla, mira, cámara, enfócala también, mira, es de unicornio, y ahí pone todos los helados, ¿no? Hola, si esto es una caja, no pasa nada, es una caja, venga, ¿quién le da primero? Yo, 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 venga, es una esterellita, frigo, ¿qué? Frigo pie, frigo pie, frigo pie, Juan, un frigo pie, por favor, Juan, frigo pie, Juan, frigo pie, frigo pie, venga, este me lo como yo, ¿no? Me ha tocado a mí, ¿no? No, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí, pero yo, ¿qué hago? ¿Me quedo mirando mientras tú te lo comes? No, pero vamos a tirar un bocado cada uno, ah, es para probarlo, ¿no? Sí, es para probarlo, cada uno prueba uno, ¿no? Sí, vale, cada uno prueba uno y luego me toca a mí, que yo quiero un helado, yo quiero que me toque el de sandía, que es mi favorito, el de sandía, ¿te ayudo? ¿Qué bruta es? Es que no había visto para un asco. Ah, no pasa nada. Venga, pero ese está bueno. Este está bueno. Pero tiene forma de pie, ¿no te da como asco? No. Es como un pie, que se come. Está bueno. ¿A qué sabe? Ese yo creo que sabe a menta. ¿A fresa? ¿A fresa? ¿Puedo olerlo? Sí. Es verdad, Antonio. Huele a fresa. Pero, ¿quién inventaría? ¿Quién está en su casa y dice, voy a inventar un helado? ¿De qué? Con forma de pie, que a todos nos encantaría comernos un pie helado, ¿no? Sí. ¿Sabe qué pone? Mira, ¿sabe qué pone abajo? Siguiente. ¡Siguiente! Y comenzamos. Venga, cámara, apócalas, que quiero que se vea bien, bien, bien. Que mola, que es de unicornio. Ahí, ahí, mira, ahí se ve. Porque yo la verdad la he elegido. Si le das al unicornio, también sale. Si le das al unicornio, sale. Sí. Que me tocará. Que me tocará. ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál es? ¿Cuál es? ¡Oreo! Creo que es Oreo. ¡Pirulo! El Pirulo no me gusta tanto. El Pirulo no me gusta tanto, porque ese es de hielo. Ahí me gusta más. No me gusta la... A ti no te gusta la... ¿Qué? ¿Qué? A ti no te gusta... ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué te quedas pillado? La fruta. Sí, lo que pasa es que el Pirulo es como de hielo y a mí me gustan los de... los de crema. Sí, claro, que me ha tocado a mí. ¡Juan! 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 ¡El Pirulo! ¡Juan! 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 Un punto negativo por darle en la cabeza. Este es Pirulo. Es que este está bueno, pero prefiero otro. Yo quería el de sandía. Ya. Me lo he dicho. ¡Ya! ¡Halo! Mira. Este está bueno. ¡Qué pequeñito! ¡Qué pequeñito! Mira, esto tiene colores. Mira, tiene lila, marrón, rojo, amarillo y verde. No, es medio rojo. Medio rojo. Ah, vale. Marrón. ¿Marrón o marrón? Marrón. ¿Cómo es? Marrón. ¿Eh? Marrón. Marrón. ¿También verde? ¿Verde? Al... ¿Naranja? ¿Naranja o rosa? Yo creo que esto es rosa. Rosa. ¿Y el de abajo? Amarillo. Amarillo. ¿Qué es hielo en inglés? No. Sí, hielo. Hielo. Amarillo en inglés. Hielo. Rico está. Ahora, la parte de arriba está súper rica. ¡No! ¡Mata a Cami! ¡Aaah! Pues antes tú te has querido comer el mío. Pero no me lo he comido. Ponernos en los comentarios cuál es vuestro helado favorito. Por ahora yo prefiero el frigo pie. Aunque no lo hayan probado, porque no están aquí. Pero a lo mejor han comido por la calle. Muchas veces hay tiendas y los compran. Es como cuando tú vas para la calle y dices, papá, quiero un helado. Y yo te digo, no hay dinero. Y tú, vale, papá. Y no te comes ningún helado. ¿Qué? Mira. S-I-G-U. Siguiente. Siguiente. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? La tablet. Sí, porque toca el momento de... ¡Dios! Mira, mira, mira. Y nosotros aquí con la tablet llena de dedos. Mira. Mira qué guarros somos. Pero el normal se utiliza por los dedos. Porque es que yo la uso muchas veces. Pero así no se nota. Venga, me bloquea. Espera, espera, vamos a poner el sonido. Que creo que tiene sonido. Ahí. Venga. Uy, te metió la ladilla. Venga. Dale. Te va a tocar uno feo. Uno feo. ¡Watermelon! ¡No! 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 ¡Eso no quería yo! ¡Eso era para mí! ¡Eso era para mí! ¡Montable! ¡No! ¡Watermelon! ¡Me ha tocado el pelo! ¡Yo quería el water pelo! Si quieres te doy un trocito. No, ¿por qué no me ha tocado y no vale? ¿A que no, chicos? Bueno, como tú lo deseabas que te tocara, si quieres te doy un trocito. No, no, hoy no hacemos trampa. Hoy no me ha tocado. No, no me ha tocado. No, no me ha tocado, no me ha tocado. Que te quiero, hombre. ¡Hombre! ¡Que te doy un trocito! ¿Tú quieres que te compre algo y es pelota, no? No, no, por qué. Mira, vamos a hacerlo de forma especial. Vamos a hacer así y va a aparecer el helado por alto de más. Que mira, pon las manos, pon las manos así. Aquí, aquí, conmigo, conmigo. Así, así. ¡Venga! ¡Helado! Aparece, a fuerza. Ah, te toca a ti, te toca a ti. Es que como es el watermelon, que me gusta a mí. ¿Te crees que te ha tocado a ti? ¿Vos abierto por arriba? ¿Qué era el loco? ¿Por arriba está abierto? ¿Por arriba está abierto? Da igual. ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Que me mancho! Ese es el mejor, mira, enséñalo, ese es el mejor, enséñalo, enséñalo. Mira, ese es el mejor. Yo le he tirado un poco, pero no se nota. Ese es el que está más bueno. No, hasta que yo lo... No, a mí no me ha tocado. Voy a ser fuerte hoy. ¿Lo puedo oler? Sí puedo, ¿no? No, que no, que eso es hacer trampa. No, 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 no me olvides, no me olvides. Sí, es la boca. Me ha obligado, no pongáis que soy un glotón, que ya me he dicho, te lo comes todo. Es porque lo querías. Es verdad. No quiero comer. ¿Qué pone la tablet? ¡Siguiente! Era lo que he hecho, y ahora con una capita me la voy a comer. Pero yo quería el watermelon, eso no vale. Mira, pues ahora quiero que me toque el de Oreo. El de Oreo, que me gusta. ¡No! Sí. ¿Qué era? No se pega, papá, ¿eh? No se pega, ven ustedes en la tele. ¡Corre! ¡Dásela a Juan! ¡Juan! ¡Juan! Siguiente, aquí le toca. Sí, a ti. A mí, a mí. Yo lo puedo... No, le tengo que dar, tú lo desbloqueas. Muy bien, azafata. Venga. ¡Azafata! Venga, ¿cómo lo hago? ¿Le doy así o le doy al unicornio? Al unicornio. No, no, así. ¿Cómo, cómo? Al unicornio. Venga, vale, al unicornio. ¡Unicornio! ¡Que saldrá, que saldrá, que saldrá! No, mire, no, mira, ve qué sale. Cuando agantarán, miramos. No, mire. ¡Tadá! ¡Oreo! 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 ¿Sabés cuál quiero yo? Pero qué casualidad, he dicho el de Oreo y me ha tocado Oreo. Bueno, he tenido suerte. ¿Sabés cuál quiero yo? ¿Cuál? Frigo Chuche. ¿Frigo Chuche? No te va a salir. No va a haber tanta suerte. Se ha hecho casualidad que he dicho Oreo y me ha tocado el que quiero. ¡Eso no pasa siempre! Por favor, table, elige el de Frigo Chuche, por favor. Ah, te crees que funciona, ¿no? Claro. Venga, al de Oreo, ¿cómo hacemos que aparezca? Pero es que unicornio es amigo del unicornio. Ya sé cómo lo podemos hacer que aparezca. ¿El qué? Mira, siéntate, siéntate. ¡Eh, mírame! ¡Mira! ¡Lo tienes detrás de la oreja! Es mentira, la traigo Juan, yo lo he cogido, he cortado la cámara, he hecho así y he hecho así. ¡Ja, ja, ja! Es trampa decirlo. Ah, ¿no se puede contar? Pero si ellos lo saben que ha sido así. Este me encanta, mira. Es una cañeta Oreo, pero es de lao. Este está súper bueno. Ya. ¿A ti te gusta esta, que sí? A él ya le gusta este. Pero me lo voy a comer en toda su cara. ¡No! ¡Mira, mira, lao ya! Voy a mirar cómo lo conoció. Mira cómo me lo como. Mira cómo me lo como. ¡Hala, se me ha caído! ¡Hala, al suelo! ¡Hala! ¡Me ha visto comérmelo! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Venga! Por cierto, estaba viendo cómo conocí a vuestra madre. Y ellos dirán, ¿y a mí qué? Yo estoy viendo a Zaro aquí y no lo cuento. ¡Venga! ¡Pero si lo sé! Bueno. Ahora, toca así bien, ¿no? Pero, vamos a hacer y todo lo que nos da más. Y ya, ¿no? No, queda más, queda un... Pero es... ¡Queda más! Es lo que salgan. Si probamos todos, ¿para qué utilizamos la ruleta? ¿Nos quedan tres, nada más? No, queda un montón. El Magnum, el cono helado. El de... Drácula. El de Drácula. El de... El de... El de plátano. Pero si probamos todos... El Magnum. Pero si probamos todos, ¿para qué usamos la ruleta? Hubiéramos dicho, vamos a probar todos, chicos. ¿No? La ruleta es para ver qué toca. ¡Suerte! No, eso es a la suerte. La ruleta es para ver qué nos toca. Claro, por eso. Dos rondas más que dos. A ver qué sale. Sí. ¿Tú cuál quieres que te sale? El... Frigo Chuche. Vale, yo quiero que me salga después de este. Es que es caos bueno. Quiero que me salga el... El de plátano. El de plátano. Que no me gusta. Que no te gusta. Venga. Siguiente. Como veis, seguimos sin limpiar la table. Es lo que voy a hacer. Venga. Vale. Es para hacerlo. Vale. Venga, ¿qué pasa? Ahora voy a hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¡No funciona la table! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No! Ah, vale, vale. Ya, ya va, ya va. ¿Qué será? Venga, tú no mira, yo te lo digo. Con los suelen... ¡No, no, no! ¡Frigo Chuche! ¡Bien! ¡Bien table! ¡Bien! ¡Muy bien table! Pero mira, ya es casualidad. No, uno vale, pero dos ya es mucha casualidad. ¿Sabes por qué? Pero prometo que no hemos hecho ni trampa, ni cartón, ni hemos grabado varias veces. Estamos hechos en el momento. ¿Sabes por qué? Porque todos los unicornios que existen son amigos de los que tengo yo. Y entonces unicornito se lo ha dicho ese. O algo. ¿Lo qué? ¿Qué? ¡Lo qué! Venga. Lo que yo... Pero prometí yo que no hemos hecho trampa ni cartón. Venga, yo voy a decir ahora uno a ver si sale, ¿vale? ¿Me seas riendo? ¡Frigo Chuche! ¡Frigo Chuche! Mira, estamos en gigante. Porque trae muchas frigo Chuche. Venga. Mira. Hay un montón de frigo Chuche, mira. ¡Hay un montón! Venga. ¿Mi favorito? No. Tienes que cogerlo a lo que salga. Con los ojos tapados. ¿Saltona es mi favorito? El de Coca-Cola. Con los ojos tapados. ¿Qué has cogido? ¿Ese es el de transilbaño o qué? No, este. Ahí. ¿Ves algo? No. Venga. No, 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 no. Quita la mano. Espera, que tengo que decir una cosa. Niña de ojos saltones. Elige uno. El que toque. Ahí. Muy bien. Sin mirar. Mira hacia abajo. Muy bien, muy rico. ¿Quieres elegir uno más? Venga, coge otro. Coge otro. ¿Con la otra mano o con la otra mano? No voy a ver. Venga. A ver qué sale. Este. El mismo. No, es diferente, es diferente. A ver. ¿Qué te habrá tocado? Pues su favorito es el de Coca-Cola, que no sé yo. ¡Oh! Pues yo me voy a comer uno de Coca-Cola. Mira, lo de Coca-Cola. Que no, o sea, a mí no me ha tocado. Ya, pruébalo. A ver si están buenos. Esa que esa, ese es de esponjita, ¿no? Y este es como si fuera un ladrillo, pero esto no parece un ladrillo. Está bueno. ¿Pero sabe a la esponjita? Y ese. Ahí, cacho bocado. ¿Sabe a ladrillo? ¿O a fresa? No saben a chuches. ¿No saben a chuches? ¿No se han estafado? ¡No se han estafado! ¿Y ese sabe a Coca-Cola? ¿O no sabe a Coca-Cola de un poco? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe a Coca-Cola? Sí, huele. Bueno, este está bien. ¡Frigo, frigo! Venga, me toca a mí el último. Me toca a mí, a ver qué me toca. ¡El último! Eso es lo que hacéis, señorita. Venga, voy a ver a ver qué sale primero. Vale. Venga, yo quiero que me salga ahora el Drácula. Vale. ¿Tú qué dices? ¿Que es cierto o que no? Ya hemos acertado dos veces. ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Que no. Yo digo que no. Venga, ¿qué le doy? ¿Al dándole vueltas o al unicornio? ¿Al dándole vueltas? Venga, dándole vueltas. ¡Drácula! ¡Drácula! No. 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 ¡No! ¡No! ¿Cuál es? No tengo miedo. ¿Cuál es este? ¡Mini Magnum! Ese está muy rico, pero yo quería el otro. Ya. Mini Magnum. Tengo para elegir en tres sabores, porque está, creo, ¿a ver? Sí, tengo para elegir tres sabores. Está el de este, el de cuál y el de aquello. Venga. Yo paro, venga, dime cuándo paro. Una, dos y tres. ¡Yo! ¡Este! ¿De qué te ríe? ¿De qué te ríe, cabrón? De Ticca. Ah, se le ha caído un diente, mira, enseñálo. Y el ratoncito Pérez le ha traído cinco euros. Un billet de cinco. ¡Trufado, no! Y una notita. Vas a invitarte, ¿no? Ah, sí. Ah, vale. ¿Y qué ponía? A mí misma. ¿Y qué ponía? ¡Eh! Y a mí no. ¿Qué ponía en la notita? Bueno, a ti sí. ¿Qué ponía en la notita? Ponía... No me acuerdo. Muy bonito. ¿Eso es lo que te ha importado? No, es que no me acuerdo. Solo voy a decir ratoncito Pérez y decir ratoncito Pérez, no le dejes notitas que luego no se acuerda. Si quieres la tengo ahí, así que la puedo leer. Venga, cógela, corre. Voy a coger la cajita que ahí está. ¡Frigo, chuche! ¿Te ayudo? Sí, abrimos. Mira, metimos el diente aquí. En la... En una cajita de Mario porque somos frikis. ¿Qué pasó? ¿Por qué no encontrábamos lo de los dos? Y aquí tienes un billetito de cinco euros que dice que no se lo quiere gastar porque lo tiene de recuerdo, ¿no? Sí. ¡Uh! Y la notita. La notita, la notita que se me pezca. Mira, la notita. Y pone Laura. Sí, ahí pone Laura. Y mola porque es como si tuviera mordida o algo, ¿no? Ah, la habrá... La habrá grabado todo con el diente. Ah, habrá cogido un folio y lo habrá cortado así. Sí. No, digo con el diente mío. Ah, con tu diente has cortado... Un poco raro eso, ¿no? No. Venga, corre. Bueno, pone... Gracias por tu diente. Siga cuidándolos y vendré siempre a recogerlos. Firmadlo en el ratoncito Pérez. ¿Y te gusta? Sí. Mola. Es que te dejes notas. A mí nunca me dejas notas el ratoncito Pérez. Porque yo en Cádiz te regalé anchuches o algo. Ah, que en Cádiz el ratoncito Pérez es distinto. Es andaluz y el andaluz no sabe escribir, ¿no? No. Sí. Sí sabe. Bueno, y pone por detrás de ella. Mira, ¿ve la notita? Mola. Yo quería que el ratoncito Pérez me hubiera traído notitas de estas. Ah, a lo mejor, como yo era pequeñito, pues no había presupuesto para papel y para boli. Y ahora que ya la cosa está un poquito mejor, pues sí. Sí, porque eso era muy antiguo, mira. Claro, yo me vivía de la época y se escribían piedras cuando yo era joven. Ni Magnum, 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 que llevan los Magnum. ¡Eh! ¡Cómo mola que te llevan los helados! Venga, este ya es el último. Y el señor que trae los helados ha traído el que no es... El señor de los helados, era el almendrao. Que este no es. Que el almendrao es más marroncito. Está el marrón oscuro, el marrón claro y el blanco. Y este, pero este no es. Es que le van a decir los niños, este no es, la tenías que probar el otro. A ver si consigo que llueva el helado que tiene que llover. Sí. Pídelo tú, pídelo tú, pídelo tú. Venga, que Laura me lo coja. ¡Llueve, helado, llueve, helado! ¡Llueve! ¿Cómo es? ¡Llueve, helado, llueve! ¡Llueve! ¡Eh! ¡Ha llovido! ¡Ha llovido! A ver si no se... ¡Gracias, Juan! ¿Será este? ¿Será? ¿Será este o este será el negro? Mira que nos gusta alargar los vídeos. ¡Sí, ese sí! ¡Es este! ¡Hala, este está bueno! Los más no están buenos. Pero los del Mercadona, Campo, Cateful y todo lo demás que son más baratos, también están buenos. Sí que están buenos de aquí y de aquí. Y eso es importante. Sí. ¿Cómo es buena? ¿Has escuchado? Sí, que es buena, crujiente. Pues la es esta. ¡Este está! Bueno, chicos, no olvidéis ponernos en los comentarios cuál ha sido vuestro valor favorito o cuál es el que más gusta. ¿Sí? Y no olvidéis. Dale like, suscribiros y... ¡Adiós! ¿Tú quieres un poquito? Sí, por fin. Ya no es trampa, ya hemos terminado el vídeo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te agrediré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki, Sarolaki. Sarolaki, Sarolaki.